Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 1 utilizando NetBeans y la base de datos MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces hemos llegado a nuestro video final y en esta ocasión vamos a ver otra de las características que es el utilizar el Canvas con Javascript En el video pasado habíamos dejado acá lo que era nuestro proyecto donde le habíamos pasado por medio de URL, descripción, el nombre del curso y luego la cantidad de personas en este caso alumno, alumno, se hicieron, le pasé 3, el comenzaba desde el 1 hasta el 3 precisamente es decir que eran 2 alumnos y yo le comencé a colocar por cada vuelta que daba el ciclo 1 y 2 ¿Si? Como una forma de trabajar con Canvas que es de HTML5, una característica de HTML5 y JSP, Java Enterprise Edition con HTML5 Ahora vamos a ver como podemos ampliar esto utilizando Javascript como se utiliza en otros lenguajes de programación como PHP e incluso pudieras utilizarlo en tus proyectos de HTML5 con CSS3 aquí tengo, me voy a crear una variable que voy a llamar X que va a ser igual a 0 externa, ok otra variable Y igual a 0 externa también y me voy a traer este Canvas FillStyle que tengo acá para que me dibuje aquí pero en vez de blanco, negro acá negro, ¿verdad? este esta coordenada la voy a cambiar por la variable aquí también y si yo ejecuto ahorita en este momento se me va a ver un cuadrito de color negro ahí lo tengo, ¿eh? más arriba que el que está con las coordenadas que le quitamos acá por aquí le estamos colocando 0,0 esto lo podemos bajar a 50 vamos a ver como se ve en 50 el cuadrito todavía está un poquito grande vamos a ponerlo en 20 guardamos y refrescamos ahí lo tengo muy bien entonces a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a crear una función para crear movimiento mediante un botón es decir desde aquí desde JavaScript vamos a llamar a un botón en HTML para que se mueva ese cuadrito ¿sí? vamos a crear la función externa también que se va a llamar movimiento función movimiento abro llave y le digo X es igual a X más 5 acá voy a colocar un IF que me diga si X es mayor que 5 entonces Y va a ser igual a Y más 5 también y aquí tendría que colocar un ELSE caso contrario X es igual a X más 5 y aquí más 5 ok a ver que me faltó por aquí que tengo esta llave de más que tengo esta llave de más acá en la función movimiento ¿sí? guardamos a ver error de sintaxis que no puedo abrir una llave acá en el IF eso es no por lo menos JavaScript en esta ocasión me dio una manito es bastante extraño aquí es en cuenta encontrar un error en JavaScript que te avisa ¿sí? en este caso estamos utilizando un editor como el NetBings que nos ayuda ahora esta función movimiento ¿dónde la vamos a llamar? la vamos a llamar desde un botón input type igual botón vamos a colocarle el value que diga mover botón o mover objeto se puede colocar mover objeto y acá el evento es onclick cuando le doy a un click me debería llamar a movimiento coloco mi punto y coma aquí y cierro mi input acá déjame ver onclick movimiento esto está correcto cerramos cerramos entonces aquí el input slash input aquí 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 tenemos movimiento y a function movimiento vamos a ver guardamos todo y vamos a refrescar mover objeto no me está funcionando voy a hacer lo siguiente el objeto está dentro del escenario ¿no? entonces debería recargar este escenario dibujar dibujar aquí abajo llamarlo dibujar punto y coma vamos a ver si con esto solventamos aquí está el movimiento con su punto y coma veamos dejo click aquí en mover objeto no me está respondiendo el objeto no se está moviendo debería moverse ups aquí utilice también el mismo valor y lo estoy cada vez que cargo el la parte de dibujar se me debe estar desfasando aquí el valor debe quedar como un valor de 5 más las 3 vueltas que da 1 2 y 3 debería ser 8 déjame ver aquí con el alert para ver entonces lógicamente no se va a mover porque tienen la misma variable cibernauta ¿no? vamos a ver aquí mira 8 voy a darle 8 entonces por eso es que no se mueve tenemos esta función alert aquí para depurar entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente esta partecita de aquí de la X la vamos a quitar y la vamos a llamar Y aquí le decimos Y y aquí Y Y más más todo lo que utilice por aquí X lo cambiamos por Y y aquí Y acá también Y perfecto aquí se va a quedar X y Y ahora si debería funcionar bien veamos refrescando ve que ahora ya se como que se esquino un poquito más le digo mueve el objeto y ve que ahora si se mueve el objeto se está moviendo el objeto esto es algo bastante interesante para las personas que trabajan realizando su diseño con juegos no se utiliza mucho el canvas con el javascript entonces bueno con esto si ven auta hemos cubierto la parte vamos a colocarle aquí de 100 hemos cubierto la parte de nuestro curso de java enterprise edition nivel intermedio 1 quiere decir que vienen otros niveles intermedios ok perfecto entonces está caminando bien no hay ningún problema podemos ver la interactividad del canvas con el javascript te comentaba sibernauta que ya finalizando acá con nuestro video 40 hemos cubierto la parte de lo que es el uso de hojas de estilo encascada jsp los servlets ok hemos cubierto aquí la parte de multimedia lo más importante que tiene que ver con html 5 en la parte que correspondía a las fechas ok todo esto utilizando mysql entonces este es el final de nuestro curso intermedio 1 quiere decir que viene otro curso que es el intermedio 2 que lo tengo por acá que es el curso de jstl java enterprise edition intermedio 2 este curso está en desarrollo es un curso donde vamos a utilizar el utilizando el estándar jstl el jsp standard tag library y luego cerraremos con un intermedio 3 que también lo tenemos por acá que es el curso de java enterprise edition intermedio 3 utilizando java server phases en ambos proyectos ya pueden entrar en el canal de youtube pueden ver que hay videos que ya están publicados incluso a las personas que tomaron el curso de java enterprise edition a comienzos de año por suscripción le sale al precio de un curso le salen los tres cursos en desarrollo vamos a pasar ahora a jstl y luego pasamos a jsf java zero phases como te comentaba en ambos cursos que están por venir se va a utilizar el ide eclipse como lo puedes verificar en los videos publicados hasta ahora en el canal de youtube y también se va a utilizar la base de datos mysql pero vamos a aprender jstl y java server phases utilizando java enterprise edition dos tecnologías nuevas ya cuando se culminen estos tres cursos intermedio que los dividí en intermedio uno dos y tres entonces tendremos las bases suficientes para pasar al curso avanzado que es donde vamos a hacer un proyecto utilizando estas tres tecnologías ok entonces te mando un abrazo cibernauta te doy las gracias por seguir este material por ser suscriptor voluntario de www.javiermartinez.net y ten la seguridad de que estoy trabajando a tiempo completo para que tengas el mejor material posible y que sea adaptado a las necesidades laborales y estudiantiles actuales te mando un abrazo y ha sido un placer para mi dirigirte en nuestro curso de Java Enterprise Edition Intermedio 1 nos veremos en el próximo curso hasta entonces